Siguilas ricas El antiguo Ha sido un par de unos 200 metros Entonces del monte Paso su rica Donde se encuentra El de la mayor rica Luego se encuentra en el terreno Tratado mucho 200 metros Se lo baja Se lo bajan. Y de ahí nos vamos para allá. Porque de ahí no se resuelta. O sea que la lancha es una área concesionada. Tienen que irse en un vehículo. Para andar con esas. Y no pueden andar todos. Porque en la lancha andan cuatro. Y por eso se la dividieron. Y ya está esa. Por eso esta la agua quedó bien. Y ya está la agua volante. Pues claro. Recibamos. Y ya. A usted le va a volar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.